Carlos Colombo Los poderosos Y una vez más, para que la suene, mi carnal Alex Domingue, en Minnesota Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Y con cariño, para que la escuche, Gaby Sol López, la chica más bonita del mundo, en Minnesota, te lo dice, Alex Tomite Regálame esta noche, regálame tu vida, regálame esta noche, regálame tu vida Regálame esta noche, regálame tu vida, regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo que dará, rojo que arderá, un color azul, el color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo que dará, por lo que arderá Y ahora, que suene Chibón, con DJ Conde, el que representa, el estado de Minnesota Esa noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Y en Minnesota, escúchala, Edith Basilio, con amor, te lo dice mi carnal, DJ Conde Regálame esta noche, regálame tu vida 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 Un color azul, el color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo que dará, rojo que dará, rojo que arderá Un color azul, el color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo que dará, por lo que arderá Y esta es, una rola más, de mi carnal, Alex Talínguez, en Minnesota Y lo demás, es historia Y los historiosos